Este domingo en Día a Día, conozca la deliciosa ruta de la mágica. Las muertes en guarderías nos alertan sobre la importancia del control en estos centros de cuidado. La vida y el talento del creador de Spider-Man, Hulk y decenas de superhéroes. Domingo, 11 y media de la mañana, Guayaquil, 9 de la noche, Quito.